El futbolista estaría dispuesto a rescindir su contrato con Alianza Lima con el fin de liberar un cupo de jugador extranjero. Más antes. Bienvenidos, aficionados blanquiazules, a su canal favorito. Aquí encontrarán toda la información sobre Alianza Lima, incluyendo refuerzos, fichajes, rumores y mucho más. Si te gusta estar bien informado, dale like a este video y activa la campanita para recibir las noticias más actualizadas de nuestra blanquiazul en primera instancia. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, Andrés Andrade, quien fue uno de los fichajes más destacados de Alianza Lima en 2023, dejará el club debido a una lesión en la rodilla. Aunque no se ha anunciado oficialmente la gravedad de la lesión, parece ser algo significativo. De acuerdo con Loret de Mola, es probable que Andrade rescinda su contrato con Alianza Lima para abrir un cupo en el equipo. Esta decisión tendría sentido ya que el jugador no estaría en condiciones de jugar. Incluso se mencionó la posibilidad de que se someta a una cirugía y lleve a cabo su rehabilitación en el extranjero. En caso de concretarse la salida del jugador colombiano, Alianza Lima tendría la oportunidad de fichar a otro jugador extranjero, ya que se liberaría uno de los cinco cupos permitidos para jugadores del exterior. A pesar de que Andrés Andrade es una pieza importante en el equipo dirigido por Chicho Salas, el cambio no afectaría en gran medida al equipo, ya que Christian Cueva podría ocupar su lugar. En resumen, Andrés Andrade dejará a Alianza Lima debido a una lesión en la rodilla, y se espera que rescinda su contrato para facilitar su rehabilitación. Sin embargo, se espera que reincida con el equipo una vez que se recupere y continúe ayudando al club. Como siempre, Alianza Lima desea conocer tu opinión, ya que es de gran importancia para nuestro equipo blanqueazul. Entonces, aliancista, ¿estás de acuerdo con la decisión de Andrade de dejar Alianza Lima? ¿Crees que está haciendo lo correcto o no? Queremos saber tu opinión, así que comenta y participa. Gracias a todos.